Ney, no, ney, no, no, ney, no, na, y no Con las gotas de la lluvia que caen y en tus cristales Mientras tú miras pa' afuera y en la calle no hay nadie Y el agua por los gordillos de la cera de tu calle Y son cositas tan pequeñas, ve Pero a mí me sabes canta y con las marcas de tus labios Que quedan y en los cristales de ese vaso que tú bebes Que se muere cuando sabes que tú vas a dar un sorbito Con un gesto tan suave que parece que lo ves allá A mí me sabes canta y si yo suelo caminar Sobre las salles sentidas y me gusta disfrutar Por la noche y por el día no es que sea un super bar Y es que me gusta la vida y me gusta saborear La cosa más pequeñita y la cosa más chiquitita Y es que me gusta la vida y me gusta la vida Y es que me gusta la vida y me gusta la vida y me gusta la vida Y es que me gusta la vida y 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 me gusta la Ney, no, ney, no, no, ney, no, ney, no Ven pa' acá pa' mi verita que te voy a decir una cosa Que me gustaría comerte y esa carita de rosa Y que yo soy muy flambequito y que me gusta el cachondeo Y me pongo a bailar contigo en lo mejor del mundo entero Y si yo suelo caminar sobre braza y encendida Si me gusta disfrutar por la noche y por el día No hay que sea un superman, que es que me gusta la vida Me gusta saborear las cosas más pequeñitas Y yo suelo caminar sobre braza y encendida Si me gusta disfrutar por la noche y por el día